Hoy arrancamos este proyecto para este año en el que vamos a sembrar 78 mil árboles y vamos a bombardear 45 mil bombas de semilla en Jalisco para poder darle continuidad a este esfuerzo que año con año se hace desde el gobierno del estado. En la primavera vamos a reforestar 5 predios con un total de 15 mil plantas en 30 hectáreas de especies locales como pino, encino, tepehuaje, cauclín, guamúchil. Vamos a reforestar 178 hectáreas con 65 mil árboles nativos en municipios prioritarios y áreas naturales protegidas. Se han hecho trabajos de conservación además de la reforestación que son base para que las actividades de recuperación se consoliden. Además de los incendios forestales se han saneado más de 2 mil hectáreas con más de 30 mil árboles saneados de muérdago. Tenemos una deuda muy grande, muy grande con nuestros bosques. Tenemos que cuidar, tenemos que devolver esa deuda que tenemos porque si no en 300 años no vamos a poder sobrevivir en este planeta. Yo creo que la primavera se ha estado trabajando muy bien. La única manera que íbamos a salvar el bosque de la primavera era trabajando juntos. Tal vez a nuestra edad no había una preocupación que hoy tenemos del cuidado en general, de nuestro medio ambiente. Y me parece que hoy que toda la formación de los pequeños, de las niñas y los niños, se pueda crear esa conciencia. La semilla es igual que una semilla como la que hemos plantado porque esta semilla va a germinar y los niños desde su concepción tendrán esa conciencia de darle la importancia que tienen hoy los recursos naturales. Y vamos a seguir trabajando en todos los frentes posibles para demostrar que en Jalisco estamos comprometidos con la agenda para enfrentar el cambio climático y con el compromiso para dejarles un mejor planeta a las nuevas generaciones. Por ello me da mucho gusto arrancar este programa de reforestación con muchas rutas de trabajo en las que no vamos a aflojar el ritmo y en las que esperamos poder dar buenos resultados y entregar buenas cuentas a todos los jaliscienses.